Hoy se come muy de 31 años, fue en el año 1990, donde se sacó a la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, es un día que hay que resaltarlo, porque en el camino han habido muchas luchas y muchas personas que han dejado su vida por esta causa. Pero también demuestra un poco cómo ha avanzado la humanidad, por un lado, y por otro lado el nivel de segregación que tenía justamente esta elección. Exacto. Tampoco nos olvidemos que en el mundo todavía hay más de 70 países que penan la homosexualidad con la cárcel y 12, 13 países que lo penan con la muerte. Y si bien se ha avanzado muchísimo y vivimos en un país donde se han conquistado muchos derechos, también siguen pasando, también hay poblaciones que están un poco más relegadas en cuestión de derechos. Y bueno, por eso estos días sirven para marcar el camino que hay que seguir. Para la ayuda de la toma de conciencia entiendo claramente que sí, pero también muchas veces que este país se ha caracterizado por tener leyes modelo, a lo mejor llevan un periodo de tiempo hasta que las naturalizamos y fundamentalmente culturalmente las adoptamos. Claro, lo importante es apuntar al cambio cultural, pero sin perder de vista que tenemos leyes que nos protegen y que protegen a la población. Y por supuesto, hacerlas recordar, acompañarlas tanto desde la profesión, en el lugar que nos toca estar a nosotros en ese momento para acompañar, como bien lo dije. Bueno, y esto que obviamente hoy lo que busca es la toma de conciencia al instalar este día, también me parece que ayuda para resaltar esto que acaba de decir, de que lo mucho que se ha avanzado y cómo debemos cuidar estos pasos que dimos hacia adelante. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser guardianes de estos derechos conquistados y velando para que se cumplan todas las leyes. Y sobre todo, posibilitando el acceso a la justicia de un montón de personas que quizás desconocen sus derechos o que quizás muchas personas les han dicho que no tenían determinados derechos, que se han ocupado en negárselos. Y entiendo que también hay mucho por hacer, en verdad, todavía por delante, no sé, como para puntualizar algunas de las cosas que todavía hay que cambiar. Y hay un montón de cosas para cambiar. Como decía al principio de la nota, hay poblaciones que están un poquito más relegadas y que, bueno, se está trabajando en eso. Hay muchos actores que, bueno, que están pujando en realidad para que esto se pueda cumplir. Y, por ejemplo, bueno, una ley para las personas trans que sea integral, que respete en sí los derechos que ya tienen, ¿no? No sé, por ejemplo, el acceso a un trabajo, un montón de cosas que se están trabajando. Bueno, que parecen mínimas hacia afuera, pero que el que las padece las sufre de verdad. Y, teniendo en cuenta que el promedio de vida de una persona trans son de 35 años, hay mucho por hacer. Pero, bueno, también hay cosas muy positivas y por eso para mí es un día especial. He tenido la suerte de acompañar a un chico trans en su proceso de, digamos, de asignación de su identidad autopercibida. Ha podido cambiar su nombre registral, gracias a todas las leyes que Argentina ha concretado con respecto a esto. Y eso demuestra que hay un cambio de paradigma en el sentido de que los jóvenes están un poquito, digamos, más a la vanguardia que en otras generaciones atrás. Y se reconocen, se autoperciben y luchan por lo que les corresponde, ¿no? Gracias. Gracias.